Vale chavales, ya sabéis como soy yo, no me voy a ir con tonterías, si queréis que haga más vídeos abriendo Hybees Mystery Box, quiero mil likes en este vídeo. Vale chavales, pues ya estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso como veis tengo aquí una Hybees Mystery Box valorada en unos 550-600 dólares de los amigos de Hyblue. Como habéis visto por aquí, os estoy enseñando ahora, Hyblue es una web que hace Hybees Mystery Box, es nueva en esta especie y como veis hace mil posibilidades diferentes, empezando de unidades más básicas que combinan Hybees Mystery Box con cosas Supreme, hasta irse a Hybees Mystery Box de cosas Gucci o de cosas Beto Man, de cosas ya más extremas. También cada mes van sacando cajas nuevas con nuevas posibilidades, que si solo zapatillas, que si solo bandoleras, mochiles, bueno, hacen mil cosas. Todo, todo, todo lo que dan en los Hybees Mystery Box son productos 100% reales con condición nueva o prácticamente nueva. Y también me han dicho que os diga que utilizando este código de aquí tenéis un 10% de descuento en cualquier Hybees Mystery Box que vosotros pidáis las 100 primeras personas que lo pidan. O sea que sé que muchos estáis interesados en Hybees Mystery Box desde el primer vídeo que hice, vamos a abrir esta, ver qué nos sale, a ver con qué nos han sorprendido. Pero si tenéis este código, con este código os sacáis unos ebrillos de menos, que va bastante bien. O sea que vamos a empezar a abrir esta bestia. Por aquí como veis, pues viene como, tienen para forrar como un plástico que imita un poco su pen, ¿vale? Ok, abrimos por aquí y nos viene todo bastante bien protegido. Ok, ok, estoy empezando a ver lo que hay, pero no, no quiero mirarlo, o sea que lo iré sacando, ¿vale? Vale, 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 pam. Lo primero tenemos aquí una pegatina supreme, Box Logo Sticker, como veis. Es que lo estoy viendo y no lo quiero ver. Vale, 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 vale. ¡Oh, shit! Vale, vale, unos pantalones, unos pantalones off-white nos han salido. Aquí los veis, pone por atrás, mirror, mirror, me están llamando. Bueno, aquí lo veis, unos pantalones de off-white, pone por atrás mirror, mirror, como os he dicho. Tiene aquí como líneas esprayadas y por delante, pues también lo tiene y aquí también tiene esto de aquí que pone heavy. Al no llevar la etiqueta, creo que estos pantalones no son nuevos, pero bueno, unos pantalones que no están mal y que bueno, para un primer item, pues mira, está bastante bien. Creo que me he olvidado de decirlo, pero creo que cada caja de estas te viene con entre 3 y 5 artículos. Voy a sacar lo siguiente que es... ¡Uf! ¡Tías! Una camiseta off-white, vale, aquí la estáis viendo. Esta sí que es nueva que trae la etiqueta. Creo que toda la caja es de off-white, porque la última que estoy viendo de prenda también es off-white. Y aquí la veis, vale, en este caso tiene un bolsillo superior. Aquí pone off y por atrás tenemos la típica cruz de off-white con un fondo que nunca había visto, siempre lo suelo ver en negro, en blanco, en colores, todo lisos. Pero aquí hay como una textura bastante fina que no había visto nunca y, joder, me la voy a probar, ¿vale? Vale, vale, pues la verdad que off-white es bastante oversize y tenía miedo de que me fuesen grandes si me llegaba algo de off-white. Pero esta por aquí, como veis, me talla bastante bien. Es una S, creo, voy a mirar, espera. Sí, es una S y me mola bastante el fit que tiene y demás. Está bastante fina y sobre todo lo que me gusta mucho a mí es lo representativo, esta cruz. Y chavales, vamos con lo último que tenemos por aquí, que es otra camiseta de off-white. Aquí, una de las camisetas que quería conseguir es la que tuviese el típico estampado de off aquí en la parte superior, un poco más abajo del cuello. Y por aquí vemos pues un 02, entre comillas. Ya sabéis, como se suele poner todas las cosas en off-white. Por aquí pone off-white desde la colección 2017, se ve por aquí. Y por atrás tenemos esto de aquí, que lo que pone es Caravaggio, un estampado de una foto que debe ser una pintura antigua o algo de por el estilo. Y después un texto por aquí. También, otra de las camisetas bastante simples, pero que me gustan de off-white. Y joder, bastante, bastante fino lo que nos ha tocado. ¡Qué bols, pesao! Tica aquí, tío, brina la mystery box. Y ya por último, nos ha llegado esto de aquí también. Que es un llavero supreme. Bueno, chavales, pues esto es lo que nos ha salido. Muchísimas gracias a la gente de Hyperloot por confiar en mí. Estaré buscando precios de los artículos en páginas de reventa, como podría ser Bump, StockX y demás. Y os diré un poco para ver si exactamente vale la pena estos Hype's Mystery Box, si sacas dinero con ellos, si los objetos que te salen tienen un valor superior o inferior al que has pagado. O sea que dentro de un rato, cuando haya buscado información de las tres prendas, el valor que tienen actualmente en mercado, os diré alguna cosita. Vale, chavales, pues como visteis ayer, abrí la Hype's Mystery Box de off-white. Y voy a hacer un poco la review de las cosas que me salieron. Bueno, aquí está la camiseta blanca que nos salió, con la Pocket. Y esta me ha sorprendido mucho porque no la he encontrado en ninguna página, ningún mercado de venda de streetwear. Supongo que tendrá un nombre en clave, pero en ninguna de ellas me ha aparecido este modelo en cuestión. Pero bueno, más o menos fijándonos en lo que suelen valer todas las camisetas básicas de off-white, podríamos tasarla entre unos 150-200 euros. Además teniendo en cuenta que lleva las etiquetas oficiales y que es brand new, nueva. La segunda de las camisetas es esta de aquí. Y acerca de esta sí que la he encontrado, he estado buscando información. Y pertenece a una colección llamada Caravaggio, que salió en el año 2017. Y en este caso es una de las camisetas más básicas. Y la he podido encontrar que se vende por en torno a los 120 euros, ¿vale? Y ya por último en temas de ropa, estos pantalones, los Mirror Mirror. Se llaman Sprite Shorts, se los he estado buscando. Y esto me ha sorprendido bastante porque no me esperase que valdrían 220 euros, que es en torno a lo que los he encontrado en las diferentes páginas. O sea que 220 euros estos pantalones, a mí sinceramente no me gustan y es posible que los venda. Pero me ha sorprendido que el precio fuese tan elevado, francamente. Y ya por último tenemos el Keychain, el Supreme. Bastante básico también, no tiene nada de especial. Y este lo he podido encontrar en torno a los 20-30 euros. O sea que básicamente estaría bastante adecuado el precio que tendría la Mystery Box con los objetos que contiene dentro. Ahora bien, en este caso yo creo que no es gracioso el asunto porque al ser Off-White una marca de diseñador y no una marca limitada, aparte de algunas colaboraciones con Nike y etcétera, su precio de reventa no sube mucho ya que las unidades, como he dicho, no son limitadas y de por sí ya tienen un precio bastante elevado. Entonces mi propuesta es la siguiente, os gustaría dejarme en los comentarios que en el próximo vídeo abriese una Hype is Mystery Box con cosas Supreme, que sí que son cosas limitadas y entonces ir mirando al mismo tiempo que vamos abriendo si realmente las cosas que nos salen han subido de valor y por lo tanto ganamos dinero con la caja gracias al Hype y a que sean limitadas o si nos han salido cosas que se han devaluado mucho en el mercado y perdemos dinero. Yo creo que sería algo interesante de irlo viendo al mismo momento y consultando páginas de mercado de Streetwear. Decidme qué os parece. Ya me voy despidiendo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis abajo el link de la página web que me ha enviado esta Hype is Mystery Box y nos vemos en otro vídeo más para el canal. ¡Adiós chavales! ¡Rip!